Cómo participar. Imagina que la participación es como un camino. Vamos a ver cuáles son los principales pasos de ese camino. Quizá alguien te pueda ayudar en todo ese camino o solo en algunos pasos. Busca una persona de confianza. Empezamos el camino. Paso 1. Piensa qué quieres hacer. Ya hemos visto muchos ejemplos. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno? ¿Qué cosas buenas o qué cosas malas? Haz una lista de lo que quieres y al final decide qué quieres hacer. Paso 2. Piensa cómo conseguir eso que quieres. Puedes hacer una lista de lo que tienes que hacer para conseguirlo. Paso 2. Piensa cómo quieres conseguir eso que quieres. Puedes hacer una lista de lo que tienes que hacer para conseguirlo. Paso 3. Busca información. Quizá tienes que preguntar a alguna persona, llamar por teléfono, buscar en internet o incluso puedes hacer una visita para que te informen en alguna organización. Pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que dedicar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué responsabilidades tengo? ¿Qué tipo de cosas puedo decidir? ¿Con quién colaboraré? ¿Dónde lo haremos? ¿Puedo decidir? Paso 4. La decisión. Con toda la información que tienes, decide si realmente quieres participar. Imagina que quieres participar en una asociación o en un partido político. También ellas y ellos deben decidir si tú encajas allí. Es importante que sepas que muchas veces ambas partes pueden y deben decidir. Ahora, si deciden que es mejor que no participes, la razón nunca puede ser que tienes discapacidad. Paso 5. Primeros días. A menudo los primeros días tendrás que aprender un montón. Conocer el sitio, aprender cómo se hacen las cosas allí. Puede que sientas que no aportas mucho, pero es un paso importantísimo aprender para hacer todo bien. Paso 6. Empieza la actividad. Es importante que sigas aprendiendo y también que pienses de vez en cuando si todo va bien. A eso le llamamos evaluar. Por ejemplo, puedes preguntarte ¿estoy a gusto? ¿Conseguimos lo que queremos aquí? ¿Es importante lo que hago? Paso 7. Despedida. A veces la participación se acaba. Dejar de participar a veces es una decisión que cuesta tomar, pero también es importante. Puede ser por varias razones. No tienes tiempo, hay algo que no te convence, ha cambiado algo de tu vida o quieres incluso participar en otra cosa. Comparte con sinceridad tus razones y explica por qué has tomado la decisión. Seguimos pensando que participar es como un camino. Ahora tenemos que hacer la maleta.